Descubriendo La certeza en la búsqueda de la verdad Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad Descubriendo es un programa dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos Descubriendo es un programa que se transmite desde la ciudad de Barranquilla Gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia Dirigido y presentado por Jesús Barón, Salín Jacir y quien les habla Neil Barrios Estamos en vivo todos los viernes a partir de las 7 y 30 de la noche Y en diferido los martes a partir de las 9 de la noche Recuerden que también pueden descargar nuestros programas anteriores Allí a través de la página de la emisora Llegando a programas en el menú principal Programas, luego buscan Descubriendo Y allí les aparecen diferentes programas que hemos realizado a lo largo de 4 años de Descubriendo A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema Una investigación que nos sirva como herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad El programa que tenemos preparado para ustedes hoy Es las 70 semanas de Daniel Recuerden que lo que se expone aquí no pretende convertirse ante sus oídos como una verdad absoluta Es una investigación que se pone a su consideración Para que sea usted comprobando la información, ampliándola de manera personal Quien pueda agregarle y definitivamente sellarla en su pensamiento y en su espíritu Saludando a Jesús, bienvenido Jesús a los micrófonos de Descubriendo Gracias Ney, buenas noches De igual forma le doy la bienvenida a Salín, a la mesa de trabajo Un saludo muy especial para nuestra audiencia Que todos los viernes están pendientes de los temas que hoy se desarrollan Y hoy hay un tema muy interesante como todos En el cual aquí vamos a tratar de descubrir muchas cosas importantes para dar una mejor claridad También saludamos a Salín, Salín Jacir que hace parte ya hace un tiempo de la mesa de trabajo de Descubriendo Muy buenas Ney, un saludo para mi compañero Jesús también Y para los oyentes de Descubriendo Bueno, el tema de hoy es muy llamativo Porque cuando tocamos profecías aquí Pues siempre intentamos dentro de la investigación Siempre con la aclaración que tú haces Sin decir que es la verdad absoluta Tratamos de darle una interpretación mucho más ajustada a la realidad Y es lo que queremos hacer hoy con las 70 semanas de Daniel Una profecía que ha sido debatida desde hace mucho tiempo Pero que hoy no vamos a atrever a tocar ciertos aspectos importantes Que hemos encontrado dentro de esta investigación para el día de hoy Claro, por supuesto Salín Y también invitar a los oyentes a que puedan reportar sintonía Allí a través de nuestro chat Pueden hacer sus ampliaciones, sus aportes A la temática que hoy entregaremos O también cualquier inquietud que se pueda generar Y que nosotros también podamos contestar Eso también es importante Bueno, el tema de las 70 semanas de Daniel Es un tema importante por varias razones Pero entre una de ellas Es que siempre hemos querido saber y tener certeza De los tiempos y los momentos de cumplimiento de la profecía Es decir, de ese elemento de conocimiento De ese documento de conocimiento Que se le ha entregado a la humanidad En diferentes tiempos y a diferentes culturas Mensajes proféticos que se cumplirían en un tiempo determinado Nosotros como humanos Al leer esos documentos O al escuchar esas tradiciones Siempre nos queda la pregunta ¿Cuándo ocurrirán todas estas cosas? Si bien toda profecía se escribe en símbolos Y denota el cumplimiento de señales También evidentemente pues Queremos relacionarla Con fechas que estemos viviendo Para que esto nos sirva de ubicación Es sana la intención Pero mucho más sano es comenzar a investigar Y a darse sus propias respuestas ¿Y por qué decimos esto antes de empezar? Porque tradicionalmente hemos buscado en otras personas Que nos digan cuándo serán las cosas Recuerdo mucho uno de los versículos Del documento bíblico en el Nuevo Testamento Cuando los discípulos se acercaron a Jesús Diciéndoles Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Aquí se refleja la inquietud del ser humano De conocer exactamente Cuándo ocurrirían las cosas Que esa profecía mencionada por Jesús Y por muchos otros profetas a lo largo de la historia Tendrían cumplimiento Así que hoy nos vamos a arriesgar Es un tema y un punto arriesgado Dentro de la investigación profética Pero bueno De eso se trata De que desarrollemos la capacidad de interpretación Que en este momento Que en este tiempo espacio como humanidad Se ha venido desarrollando Ya que en tiempos antiguos Tiempos anteriores Esa capacidad o ese nivel O código de intérprete o de interpretación Dentro del ser humano terrestre No había dado o no comenzaba a dar sus frutos Como ya evidentemente Pues se está dando En ese tiempo de transformación Que desde 1946 Se viene sellando en cada uno de nosotros Pero bueno Salín Empecemos entonces Con lo primordial dentro de la temática Y es leer el documento Y leer la profecía Sobre las 70 semanas de Daniel Así es Neil Vamos a leer esta profecía Esta profecía se encuentra Estimados oyentes En el libro de Daniel Del Antiguo Testamento Daniel aquel profeta Que vivió 2600 años Bueno 2600 desde nuestra época Pero en la época de Jesús 600 años atrás Allí en Babilonia Y la profecía dice así En 9 Daniel 9 24 70 semanas están determinadas Están determinadas sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar la prevaricación Y poner fin al pecado Y expiar la iniquidad Para traer la justicia perdurable Y sellar la visión y la profecía Y ungir al santo de los santos Sabe pues y entiende Que desde la salida de la orden Para restaurar y edificar Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y 62 semanas Se volverá a edificar la plaza Y el muro En tiempos angustiosos Y después de las 62 semanas Se quitará la vida al Mesías Mas no por sí Y el pueblo de un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario Y su fin será Con inundación Y hasta el fin de la guerra Durarán las devastaciones Y por otra semana Confirmará el pacto con muchos Y a la mitad de la semana Hará cesar el sacrificio Y la ofrenda Después con la muchedumbre De las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga la consumación Y lo que está determinado Se derrame sobre el desolador Una profecía bastante llamativa Puesto que anuncia Varios eventos importantes En el desarrollo De la actualidad del mundo Si comenzamos a comprender De que estos elementos proféticos O símbolos proféticos Apenas tendrían Un comienzo De cumplimiento Un inicio de cumplimiento Porque Salín y Jesús Y estimados oyentes Al parecer La tradición Religiosa Ha ubicado el cumplimiento De esta profecía en el pasado Si precisamente Aquí tengo una cuenta Que se ha hecho De esta profesión Una interpretación Más bien Sobre las 70 semanas Y resulta que aquí Se manejan unos tiempos Pues ahí se habla De un Mesías Y evidentemente Se asocia Desde el punto de vista religioso Con Jesús Jesús de Nazaret Y entonces La cuenta De las De las primeras Siete semanas La hacen Desde el 457 a.C. Hasta el 408 a.C. O sea Un término De 49 años Desde que se volvió A edificar El segundo Templo de Jerusalén Recordemos Destruido Por Nabucodonosor Una vez Es reconstruido Empieza La cuenta De las 62 Semanas Que también Toca la profecía Y ellos La encasillan En unos 434 años Es decir En total Unos 483 años Contando los 49 años Anteriores Que es La llegada De Jesús Cuando es Ungido O bautizado Por Juan El Bautista O sea Tú te refieres A ellos A quién Exactamente Es decir Que esta interpretación Que nos estás dando Esta es Desde el punto De vista De las Religiones Evangélicas Y cristianas Es decir Hay una interpretación Que se le ha hecho En el En el tiempo De la venida De Jesús Entonces Ellos hacen Una cuenta De años Desde antes De Cristo Cuando se reconstruyó El segundo Templo Hasta Pues La llegada De Jesús Ok Entonces La referencia Que se hace Del Mesías Que llega Dentro del Contexto De esta Interpretación Es Jesús Es Jesús Exactamente Pero bueno Aquí es donde Debemos comenzar A analizar Si Hacemos la Investigación Comprendemos De que el Pueblo judío Nunca ha considerado Jesús como su Mesías ¿Verdad? Naciendo dentro Del pueblo judío Queriendo decirnos Esto Que no podríamos Asociar el Mesías Que hace Referencia Las 70 Semanas De Daniel Con el Mesías Judío Exactamente Pues que fue Jesús Al no ser El mismo Porque ellos No lo han considerado Entonces Ahí se cae Esa interpretación No tendría Claro Además porque Porque la Profecía Es dictada Y pues Quien se la dicta A Daniel Es el Arcángel Gabriel Ahí en El capítulo 9 Y él le dice Que las 70 Semanas Están Determinadas Para tu Pueblo Está refiriéndose Al pueblo Judío Que estaba Cautivo En Babilonia Porque Daniel Nació entre Los israelitas Entonces Es evidente Que la profecía Apunta un Pueblo Apunta un Mesías De ese Pueblo Y ahí es donde Entra lo que Tú decías Jesús no fue El Mesías Del pueblo Ahora Ahora no lo estamos Diciendo Nosotros No estamos Asegurándolo Nosotros Estamos Replicando Lo que ya Por la tradición Se sabe Lo que dice El mismo documento Bíblico Es decir Los judíos No reconocieron A Jesús Como su Mesías Prueba De ello ¿Cuál fue? Bueno Primero que todo Que sus principales Sacerdotes Los principales Sacerdotes Del judaísmo De la época De Jesús Fueron Quienes Tomaron preso A Jesús Y lo entregaron Al gobernador Poncio Pilato Para que fuese asesinado Recordemos Que ellos Incitaban al pueblo En el momento En que Jesús Estaba al lado De Barrabás A que dijese Que soltaran A Barrabás Es decir Que la sangre De Cristo El asesinato O el crimen Contra el Cristo Fue perpetrado Desde la misma Élite Gobernante Religiosa Judía Es decir Los sacerdotes Y el otro punto Para que consideremos Como prueba De por qué Nunca fue considerado Hasta el momento Como Mesías O su Mesías Es que En el documento O en el canon Hebreo Es decir La Biblia Hebrea Para poder comprender A lo que me voy a referir Es que dentro De ese canon Hebreo No aparece Ninguna De las enseñanzas Del Cristo Desde el sínodo Judío De Yadnia Que aquí hicimos Un programa Dedicado a ese sínodo Un sínodo judío Ellos sustrajeron Todos los documentos Y profecías Que tenían que ver Con Jesús Esos documentos Que se les conoce También como Los deuterocanónicos O también Los intertestamentarios Documentos Y profecías Que sacaron De su canon Hebreo Y que Nos da la muestra De que efectivamente Ese no es su Mesías Y si no es su Mesías Quiere decir Que esa interpretación De las religiones Con relación Con relación A las 70 semanas No equivale A que el tiempo Claro Porque no hay cumplimiento Ahí Bueno Nail Hay que poner También atención A que Daniel En la profecía Pues Menciona varios eventos Hay una secuencia Una secuencia De eventos Que tienen que suceder Para el cumplimiento Entonces Hacíamos el análisis Ahorita De que ese Mesías Que nombra Daniel En su profecía Pues No puede ser Desde esos puntos De vista Que ustedes han Dicho El Mesías Que anuncia Daniel También hay un Elemento Para estudio Aquí en Daniel 25 Dice Sabed pues Y entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar A Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe En ese tiempo Estaba El segundo Templo De Jerusalén Y también Estaba En el tiempo De Jesús Estaba El segundo Templo De Jerusalén Y ya estaba Construido El templo Entonces Hay una Cronología Ahí Que no Concuerda Con las Personas Que hacen O quieren Hacer ver Como que En esta Profecía Se menciona Es la Llegada De ese Mesías Príncipe Que para Ellos Era Jesús Pero Lo voy a Explicar Para que se Entienda Por qué Desde el Punto Religioso Se interpreta Como lo Interpretó O como lo Leyó Salín Es que Cuando Daniel Escribe Esa Profecía Era Aproximadamente El 580 Y pico Antes de Cristo Justamente Cuando él Escribe El primer Templo De Salomón Había sido Destruido Acuérdense Que cuando Daniel Escribe Esta Profecía Está Cautivo Fue Llevado A Babilonia Antes De eso Ya Babilonia Había entrado Con Nabucodonosor Y había arrasado Con el Templo Había que Reconstruirlo Entonces Cuando Él Dice En la Profecía De que Cuando salga La orden Para reconstruir El templo Pasarían 70 Semanas La Interpretación La primera Interpretación Que se podría Creer Fue Desde que Para reconstruir Ese templo El segundo El primero Bueno La reconstrucción Para que fuese El segundo Exacto Para que Surgiera El segundo Templo Y quien Vendría Después De esa Reconstrucción Sería El Mesías Que coincidiría Con Jesús Siempre y cuando Los judíos Lo hubiesen Reconocido Como Mesías Pero como No lo reconocieron Como Mesías Entonces No se está Refiriendo A la reconstrucción De ese templo Que hicieron 70 años Después De la destrucción Por Babilonia Además habla De esa Construcción De ese templo Después de que Salga la orden Dice habrá Siete semanas Y 62 semanas Que no coincide Con la llegada De Jesús Claro Entonces Ahora veamos Que después De la reconstrucción Del templo Fue destruido En el año 70 Después de Cristo En el 68 Después de Cristo Esta vez Es por los romanos Entonces En este momento No hay Templo ¿Verdad? En este momento No hay templo Exactamente En el momento De la profecía O sea que Hay algo Eso que tú estás diciendo Cuando se destruye El segundo templo Y que en este momento Obviamente Quedan solamente Ruinas Quiere decir Que el templo Deberá ser Reconstruido Una vez más Por tercera vez Es decir El tercer templo De Salomón Lo que Precisamente Nos llama la atención Y nos impulsa A hacer un análisis De esta profecía Porque si debe haber Un templo Que se vaya A reconstruir Entonces ahí Esta profecía Vuelve A tomar fuerza Sí ¿Qué es lo que Determina El cumplimiento De esta profecía? Primero Que se tiene que Reconstruir el templo Y ya se reconstruiría Por tercera vez Y lo segundo Es que tiene que venir El Mesías Que los judíos Están esperando Exactamente Pero Neil Tú dices Por ejemplo Cuando se habló De esta profecía En este momento No hay templo ¿Cierto? Estamos hablando Cronológicamente Tú estás hablando De que en ese momento En que Daniel Habla de la profecía No hay templo No había templo No había templo Entonces estábamos hablando De que ya había Un templo Pero no había ¿Cierto? ¿Cómo? O sea Tú estás hablando De que en el momento En que Daniel Emite la profecía No hay templo Lo había destruido Físicamente No había templo Lo había destruido O sea Estábamos hablando Del primer templo Que fue destruido Y que esta profecía Anuncia Un segundo templo Pero en la cronología No, no, no No anuncia La reconstrucción del templo No dice cuáles No dice cuántas Ni cuáles Aquí es donde Tenemos que ubicarnos Es decir Lo que estamos estudiando En este momento Es que la interpretación Que se le ha dado Tradicionalmente Ha estado errada ¿Por qué ha estado errada? Porque cuando Daniel Escribe la profecía El templo Estaba destruido Se interpretó Que la reconstrucción De ese templo Fue la que ocurrió Después De que los Babilonios Fueron invadidos Por los persas Y no es porque Junto Con la reconstrucción Del templo Está asociada La venida del Mesías Ese es el punto Exacto Clave Que coincidiría Con la llegada De Jesús Pero cuál es El punto clave Que nos hace comprender Que no es esa La interpretación Justamente De que cuando Nace Jesús Como Mesías El pueblo Al cual Se le dicta La profecía No lo reconoce Como Mesías O sea que no se cumple El símbolo Están Esa interpretación De que esas 70 semanas Son después De la reconstrucción Del templo Por parte De los persas Porque los persas Dieron algún recurso Para que los judíos Cuando regresaran Reconstruyeran su templo No se cumplía No se cumplía Allí como lo dijo Salín Ahora Entonces cuando se cumple Recordemos que en este momento No hay templo Hay que entender Y comprender Cuando es que se da Esas 70 semanas Desde cuando Tenemos que contar Esas 70 semanas Para comprender Cuando llega su Mesías Que el Mesías Eso es una cosa También importante Al no reconocer Los judíos Y toda la clase Sacerdotal A Jesús Como su Mesías Y al Dios Que vino predicando A Jesús Significa que La venida del Mesías No corresponde Con la segunda venida Del Mesías Anunciado por el mismo Jesús O sea que Hay un punto clave Hay un punto clave Allí es Desde la salida De la orden O sea Lo que inicia O lo que desata El cumplimiento De las 70 semanas Es el tema De la salida De la orden Porque en Daniel 9.23 Dice Al principio De tus ruegos Fue dada la orden Y yo he venido Le dice Gabriel Y yo he venido Para enseñártela Porque tú eres muy amado Y entiende pues La orden Y entiende la visión Y ahí sí dice 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Es decir Cuando dice Sobre tu santa ciudad También se está refiriendo A lo que conocemos Como Jerusalén La ciudad de Jerusalén Claro Entonces vamos Vamos a este punto Para que los oyentes Si tienen Hagan papel Le apunten Una estructura Y nosotros aquí Hagamos un mapa mental Que es el que nos ubica Hoy Entonces vamos Al punto En el año 586 85 más o menos Israel Perdón El pueblo judío Estaba dividido En dos En dos reinos El reino de Israel Al norte Y el reino de Judá Al sur Y en esa época Que fue después De Nabucodonosor Perdón Del rey Salomón Donde la capital Del reino del sur Era Jerusalén Y la capital Del reino del norte Era Samaria En ese tiempo En el 500 y pico Antes de Cristo Existía un imperio Que era Babilonia Invadió Babilonia A esos dos imperios Y fueron cautivos Fueron llevados Muchos judíos Entre ellos Daniel A Babilonia Pero el templo De Jerusalén Fue destruido Escribe la profecía Daniel La que estamos leyendo Estando allí En Babilonia Hace 2600 años 2580 y pico de años Hablando de la reconstrucción Del templo ¿Sí? Cuando el pueblo Retornaría a esas tierras Entonces ¿Qué sucedió después? Recordemos que la historia Nos dice Que el imperio persa Y los medos Llegaron e invadieron Babilonia Con su rey Bueno, no Ya no existía Ya no estaba Nabuconosor Sino Belsasar El hijo de Nabuconosor En esa invasión Una de las cosas Que hacen Los persas Y los medos Es permitir Que los judíos Regresen a Israel Obviamente Cuando ellos regresan Reconstruyen su templo Y ahí entonces Vendría Pues el conteo De semanas Y con el Mesías Pero ya sabemos Que Ya sabemos Que ese evento Que estoy refiriéndome No es el que está Ajustándose a la profecía Que Daniel escribió Entonces ¿Cuál es la pregunta Que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los puntos comunes Entre 580 y pico Y el año 1947? Que antes de 1947 El pueblo judío No estaba En su tierra En el lugar Donde estaba el templo Porque se habían ido En el 78 Eso es la claridad Que hay que hacer Lo que tú estás hablando Permíteme hacer Este Este paralelo Para que comprendamos Donde se cumple La profecía Entonces En el año 1947 O antes del año 1947 Es decir Del 68 Después de Cristo A 1947 Los judíos No estaban en el lugar O no vivían Dentro del lugar Donde se había construido El templo ¿Por qué? Porque no había templo Solo en el año 1947 Por una determinación De la organización De las Naciones Unidas Se le permite Al pueblo De Israel Al pueblo judío Que estaba disperso En diferentes Lugares del planeta Retornar A la tierra Donde estaba Construido el templo Donde estuvo Construido el templo Claro Que en este momento Pues están construidas La mezquita de Al-Aqsa Y el domo de la roca Eso ocurrió En 1947 Se supone Que desde 1947 Cuando se da La orden De la ONU De la ONU Hacia adelante Vendría la reconstrucción Del templo Es decir Que el cumplimiento De la profecía De las 70 semanas Comenzaría Desde el momento En que Los judíos Regresarían Al lugar A su lugar santo A sus tierras Bueno Sus tierras Es algo Debatible Sobre todo Si lo vemos Desde el punto de vista De los pueblos Árabes Que han habitado allí Entonces En ese momento Del 47 En adelante Tendrían que transcurrir 70 semanas Para la reconstrucción En este caso Ya sería El tercer templo De Salomón Hay un Adelante Jesús Lo que quería resaltar Era lo que tú Al final Estás explicando De que hay que entender De que hubo Dos templos Para nuestros oyentes Pues que muchos No tienen conocimiento De esta historia Que tú estabas narrando Y que por eso Es que la profecía No encaja En el tiempo Que las comunidades Cristianas Y católicas Que quisieron Interpretar Por esa mala Interpretación Que le dieron Porque estaban Hablando de ese Segundo templo En la época De Jesús Y resulta que Actualmente No hay templo Como tú mencionas Y no encaja El templo En la cuenta Cronológica Entonces Esos dos elementos No se cumplen Dentro de una Interpretación sana Y lógica De una profecía Y lo cual Nos arroja A de que Ahorita Como no hay templo Pues necesariamente Nos tiene que hablar Coincidir Tanto El evento Simbólico De la construcción No solamente Sino físico Y simbólico De la construcción Sino La cronología Que es lo que Trataremos aquí De hacer Encajar Y hacer Entender O sea que Estamos hablando Esta profecía De Daniel Está hablando De un tercer Templo Un tercer Templo Y todo esto Se ajusta Para la cronología Del cumplimiento Hacia ese pueblo De ese tercer Templo Claro Bueno Salín Vamos a buscar Dentro de los datos Que podemos conseguir Muy fácilmente En la web El año 1947 Y tengan estas fechas Estimados oyentes Muy claras Y los acontecimientos Que ocurrieron allí Y esto nos podría Dar elementos De conocimiento Para ubicarnos Dentro de lo que son Las 70 semanas reales Bien ¿Tienes ese dato Salín? Sí Sí El dato Del año 1947 Exactamente Donde Las Naciones Unidas Determinan La partición Del territorio Que era ocupado Por los De los palestinos Y se le cedió En ese momento La autoridad Al pueblo judío De tener Un territorio Pero yo quisiera Neil Dentro de la historia Que tú estabas contando Porque es importante Tocarlo Para entender Porque tú tocas El tema Del regreso Del pueblo judío A las tierras Árabes De Palestina Y es que el libro De Daniel Tiene 12 capítulos Y este es un libro Profético Como lo es El Apocalipsis Pero el libro De Daniel En su capítulo 12 Dice algo importante Que es lo que desencadena El cumplimiento De los capítulos Anteriores Y dice En el capítulo 12-7 Y oía al varón Vestido de lino Que estaba sobre Las aguas del río El cual alzó Su diestra Y su siniestra Al cielo Y juró Por el que vive De los siglos Que será por tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Entonces da una señal Y cuando se acabe La dispersión Del poder Del pueblo santo Todas estas cosas Serán cumplidas Cuando dice Todas estas cosas Es lo que Daniel Selló en su libro Entonces la dispersión Del pueblo santo ¿Qué es? Está refiriendo Al pueblo judío Y ahí entonces Es donde entra Primero lo que tú decías Del 586 Cuando ellos se van Cautivos a Babilonia Y regresan Pero esa dispersión Del pueblo santo No encaja también allí Porque ese segundo templo Que se construyó Y la segunda Y la venida de Jesús No entra dentro Del Mesías de ellos Sin embargo Entre esa misma profecía Hay otro elemento Que nos enseña A comprender O nos daría luces Para comprender Que no se refería A ese primer regreso De Babilonia A sus tierras ¿Por qué? Porque dice que la ciencia Se aumentaría Sí Y ahí Aquí era el punto Que quería tocar ¿No? Porque después de eso Dice lo siguiente Lo ubica en un tiempo Y respondió Anda Daniel Pues estas palabras Están cerradas Y selladas Quitado el continuo sacrificio Hay un punto Hay un punto De Daniel 12 Que hable Que la ciencia Se aumentará Ah ya Ya lo encontré Sí Eso está en Daniel 12 4 Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo Del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia Se aumentará Ese es un punto De elemento La ciencia Se aumentará ¿En qué tiempo? En el tiempo Justo el tiempo En el Que marque El cumplimiento De la profecía De Daniel Entonces Uno de esos elementos Dice cuando se acabe La dispersión Del pueblo santo Ese es un código Ahí Ese es un código Entonces Uno podría relacionarse Relacionarlo Con la dispersión Que se acabó En el 500 y pico En el segundo templo Y no se refiere A ese ¿Por qué? Porque Paralelo ahí Dice la ciencia Se aumentará Entonces recordemos Que en este momento La ciencia ha aumentado Evidentemente En el siglo XIX El siglo XX Y el siglo XXI La ciencia ha aumentado Como jamás Lo hizo Pues en la historia Que conocemos Por lo menos En la historia Que conocemos Entonces Eso nos ubica En un tiempo Espacio y cumplimiento De las 70 semanas ¿Cuándo se acabó La dispersión Del pueblo santo? Si no fue La de Babilonia En 1947 Ahora sí ¿Qué pasó En el año 1947? Bueno En el año 1947 Ahora sí Ese contexto Era importante Precisamente En ese año La ONU Decreta O da una orden O una autorización Donde se le entrega Al pueblo judío Que estaba disperso En distintos países Del mundo Desde el 68 Después de Cristo Hasta el año Cuando fue invadido Jerusalén por Roma Cuando el emperador Titito Destruye el templo Y a Jerusalén Lo incendia Ellos se van de ahí Desde el 68 Estimado oyente La diáspora judía Empezó Y concluyó En el año 1947 La ONU Saca el decreto De darle La posibilidad Al pueblo judío De tener un pedazo De tierra En lo que es El territorio De Palestina Entonces De ese momento Pasó un año Hasta el año 1948 Y es donde se hace Oficial Y donde se declara La independencia Del Estado de Israel Por algo muy importante Y es que para que Un Estado Pueda existir O pueda determinarse Que es un Estado Pues debe tener Una tierra Donde sus habitantes Pues exacto Un territorio Donde sus habitantes Pues estén allí Entonces ese punto Es importante Desde el 68 Después de Cristo Hasta 1947 Esa es la orden De la construcción Del tercer templo Ahora recordemos Que en el año 1945 Finalizó La segunda guerra mundial La segunda guerra mundial Recuerden que En esa segunda guerra mundial Y años anteriores A ese cumplimiento Se presentó El famoso Holocausto nazi Donde Los nazis Liderados por Hitler Asesinaron Dice la historia Seis millones de judíos Cosa que también Por allí Hay varios autores Que han comenzado A decir Que la cifra No es tal Es decir Que es mucho menos Pero bueno Ese es otro tema Que podríamos tocarlo aquí Además en descubriendo El tema aquí Es que Por esa situación Que vivieron los judíos La ONU Naciones Unidas Que estaba recién Fundada Apenas unos años Le dio la posibilidad Estimados oyentes En una reunión Del 29 de noviembre De 1947 Allí decidieron La partición De Palestina En dos estados Uno árabe Y otro judío Quedando Jerusalén Quedando Jerusalén Bajo la administración De las Naciones Unidas Es decir Administración Internacional Esto porque Fue posible Bueno Ya había acabado La guerra La Y recuerden Que después de una guerra Los territorios Se reparten Como repartir Una piñata ¿No? Allí El imperio Británico Tenía O Inglaterra Tenía El control De esta zona La ONU Pudo hacer Esta determinación El 29 de noviembre Porque Se encontraba Todo este territorio En control De Los británicos La mayoría De los judíos En Palestina Aceptaron esta decisión Pero No así Los árabes Quienes la rechazaron Por completo Paralelamente A este acontecimiento Los británicos Anunciaron su intención De retirarse de Palestina Es decir Que La intención Del imperio británico Porque ahí En esa época Todavía podíamos Considerarlo como Imperio Porque tenía Varias Varias Naciones Bajo su control La corona De la reina Los británicos Anunciaron su retirada De Palestina Puesto que ya Se había Completado La intención De entregarles Allí en Palestina Un pedazo de tierra A los judíos La violencia Entre las comunidades Judías y árabes Estalló Obviamente Porque pues Los árabes Que vivían allí Es decir Los palestinos No consideraban Justa La determinación De la ONU De forma Que se Incendió Una guerra Civil Al anunciarse El final Del mandato Británico En Palestina Los judíos Planearon Estimados oyentes Declarar Un estado Independiente Lo cual Los árabes Estaban Determinados A impedir Así que El 14 De mayo De 1948 Es decir Ya al año Siguiente El último De los soldados Británicos Abandonó Palestina Y los judíos Liderados Por David Ben Guirón Declararon En Tel Aviv La creación Del estado De Israel De acuerdo Al plan Previsto Por las Naciones Unidas Es decir Que en el 47 Después De la determinación De la ONU Y permitirles A los judíos A los israelitas Regresar allí Y conformar Un estado O conformar Un asentamiento Judío Dentro de Lo que Controlaban Los árabes Un año Después Los Hábilmente Los judíos Lograron Con guerra Como lo que llamaron ellos La guerra de independencia Del 48 Hacerse un territorio Y haciéndose ese territorio Con invasiones Proclamar El estado De Israel En el 48 Recuerden que Para que se proclame Un estado Uno de los elementos Básicos De un estado Es el territorio Que los judíos No tenían en el 47 Pero que en el 48 Con la guerra Contra los árabes Lo lograron Así que en el 47 Se finalizó Finalizó La diáspora judía Y con esto Entonces Comenzaría El conteo De las 70 semanas De Daniel Porque ahí Esa sería la orden Entonces Ahí es donde vienen Los tiempos Los tiempos Porque desde el año 1947 Empiezan a correr 70 semanas Entonces Uno dice La primera interpretación Básica Bueno Serán 70 semanas Literales Obviamente no Porque ni hay Templo reconstruido Ni tampoco hay Mesías Príncipe Entonces Entonces quiere decir Que esa cuenta De 70 semanas Aquí nosotros Pues arriesgadamente Haciendo un análisis Podríamos contar 70 años 70 años Que correrían Desde el año 1947 Hasta el año 2017 Es decir El año que viene Pero No es la única cuenta Que hay dentro De la profecía Porque la profecía Anuncia 70 semanas Pero anuncia también 62 semanas Entonces Cuando uno ve eso Habla 7 semanas 62 semanas Y una última semana Entonces Se está hablando De 3 tiempos El primero 70 semanas O 70 años Hay otro tiempo Que habla De 62 semanas Entonces Si uno analiza Uno diría Bueno Son 70 años Y 62 años más Quizás Pero nosotros En la interpretación Aquí podríamos Tocarlo desde otro punto Porque 62 semanas Podría estar hablando De un año 7 meses Aproximadamente Donde Se daría la posibilidad De la reconstrucción Del templo En ese punto Es decir Que ahí empezaría A correr Otro tiempo Que enmarca La profecía Ok Déjame comprenderlo Significa Que desde 1947 Cuando finaliza La diáspora Por orden De las Naciones Unidas Comienzan a correr Las 70 semanas 70 semanas Iniciales Que se Bueno Que se Finalizarían Que terminarían Las 70 semanas 70 años El próximo Año Año Es decir Allí alrededor De la Noviembre De 2017 Más o menos Por ahí A mediados Del 2017 Finalizarían Las 70 semanas Es decir Que cumpliéndose Esas 70 semanas Comienza un patrón Profético A cumplirse Y exactamente Lo que entraría A cumplirse Sería la reconstrucción Del templo Que es lo que anuncia Daniel dentro De la profecía Que leíamos Al inicio La reconstrucción Del templo Recuerden Estimados oyentes Este dato Hay que tenerlo Muy claro Porque pues Si no No comprenderíamos De qué está Hablando Daniel En todo esto En el 68 Lo decíamos Tito El emperador romano Incendió Jerusalén Y destruyó El templo Y en el año Por allá En los años 500 y pico Ya de nuestra era Surgió una nueva religión Se trata Del islam Con la revelación Que uno de sus profetas Mahoma Recibió Del arcángel Gabriel Ahí surge el Corán Y toda una tradición Nueva Una religión nueva Que comenzó a construir Del 500 en adelante Sus templos Sus mezquitas Sus lugares santos Y los construyeron Estimados oyentes Esa nueva religión Construyó Sus templos sagrados En el mismo lugar Donde Se había construido El antiguo templo Del rey Salomón Ya no estaba Había sido destruido Ellos aprovecharon Ese lugar importante Dentro De Jerusalén Y levantaron Dos edificaciones La primera La mezquita del Aqsa Y la segunda El domo de la roca Ustedes pueden Investigar sobre eso A eso se le conoce Hoy día Como la esplanada Las mezquitas Una La mezquita del Aqsa Y la segunda El domo de la roca En este momento Actualmente Allí donde se encontraba El templo de Salomón Se encuentran Esas dos mezquitas Que no tienen nada Que ver con el judaísmo Pero sí que tienen Que ver con el islam Se dice la tradición Dice la tradición judía Que el templo Tendrá que ser reconstruido Y esa cuenta Comenzó desde las 70 semanas Que se cumplen En el 2017 Una de las cuestiones Que tendría que ocurrir Es que Jerusalén Es que Esa parte De la mezquita De las Planadas de las mezquitas O en el monte Moriá Como se le conoció En tiempos bíblicos Quede bajo el control judío Que vendría siendo Toda la problemática De guerra Que se está viviendo En estos momentos Apoderarse de la zona Que abarca La mezquita Las planadas De las mezquitas Para poder reconstruir El templo Y dice Que son Cuántas semanas Salín Desde las 70 semanas O 70 años 62 semanas Lo que pasa Es que la profecía Toca varios tiempos Y a esos tiempos A todos Les llama Semanas Entonces la primera cuenta Son 70 semanas Así arranca la profecía Estos son 70 años Después dice Y entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá 7 semanas Cuando aquí dice Habrá 7 semanas También se está refiriendo A 70 años Esas 7 semanas Son 70 años Y después dice Aquí entra otro tiempo Y 62 semanas Se volverá a edificar Y el muro En tiempos angustiosos Es decir Se reconstruye El templo Pero ya esas 62 semanas No son 62 años Ahí está hablando De tiempo literal De un año Un año 7 meses Y 8 días Y 8 días Exactamente Entonces Cuando se reconstruye El tiempo En el muro Y la plaza En tiempos angustiosos O sea que van a ser Tiempos complejos De guerra De situaciones difíciles Después dice Y después de las 62 semanas O sea el año Y 7 meses Y pico Se quitará la vida Al Mesías Al Mesías Más no por sí Y el pueblo De un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario Y su fin será Con inundación Y hasta el fin De la guerra Durarán las devastaciones Entonces lo voy a Describir de la siguiente manera Leo la profecía Sabe pues y entiende Que desde la salida De la orden Que fue en 1947 De la ONU Al 2017 Saldrá la orden Para restaurar Y edificar A Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrían 7 semanas Que son los 70 años Al 2017 Y luego dice La otra La otra cifra O la otra O otro símbolo Que dice Salín Y 62 semanas Que es un año Siete meses Y ocho días Para volver A edificar La plaza Y el muro En tiempos angustiosos Entonces Estaría diciendo Esto que Después de 2017 Tendría que pasar Un espacio Tiempo De un año Y medio Para que se Reconstruya El templo Como dice aquí La plaza Y el muro En tiempos angustiosos Tiempos angustiosos Tendría que ver Precisamente Con lo que tiene que pasar Para que se pueda Edificar el templo Nada menos Ni nada más Que derribar Lo que está en medio Tiempos angustiosos De guerra Porque pues Es claro entender Que los Árabes Los palestinos Y todo el mundo Del islam Pues estarían En contra De tal barbarie Contra Sus monumentos Tiempos angustiosos Tiempos de guerras Ahora Esos elementos Están ligados A la aparición Del mesías Ahora si del mesías Del mesías Judío No como el mesías Que ellos rechazaron Hace dos mil años Entonces El mesías Que esperan Los judíos A Bueno Tendría que entrar A gobernar Dentro de ese Nuevo templo Mesías Que si lo vemos Desde el punto De vista Del mensaje Y de la enseñanza Crística De Jesús De los apóstoles Y de todos estos Mensajeros Se refiere exactamente Es al anticristo El mesías judío ¿Verdad? El que les entregaría La libertad Les entregaría Las promesas De todas las profecías Para ellos Es su mesías Pero si lo vemos Desde el punto de vista Del dios verdadero Que vino hablando Jesús Se está refiriendo Al anticristo Exactamente Además que Otro punto importante Ahí para Para que nos sirva De herramienta Para entender Todos estos términos El término Mesías El término Mesías Es un término Que es Solamente Usado por los judíos Para referirse A su Pues al salvador De ellos ¿No? Es decir En ningún momento Jesús Se nombró Mesías O se hizo llamar Mesías Porque Mesías Que significa Pues enviado En ninguna manera Está relacionado Con Jesús A Jesús Se le llamó Desde la profecía De Isaías Emanuel Y Emanuel Significa Dios Con nosotros Entonces El término Mesías Es de los judíos Es decir Ese término No tiene nada que ver Con Jesús Es totalmente Contrario A lo que Él vino Enseñando Entonces Ellos Si esperan Al Mesías Claro Entonces Después dice Y después De las 62 semanas Donde se reconstruye El templo Y se sienta El Mesías Dice Se quitará La vida Al Mesías ¿Cuál Mesías? El de los judíos De los judíos Mas no Por sí Es decir Es ejecutado Esta 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 acción Por orden Del arcángel Miguel ¿Sí? Donde Comenzamos a comprender Que después De la restauración Del templo Y de la posesión Dentro de él Del Mesías Judío O anticristo Desde el punto de vista De las enseñanzas Del Cristo Vendrá La justicia Exactamente Eterna Para Barrer Sacar O limpiar La falsa oración Que ha tenido La humanidad De este falso Dios Judío Pero miren Ahí seguido A lo que usted Acaba de decir De la destrucción De este Mesías Anticristo Como la interpretación Que se da Seguido Dice Y su fin Y el pueblo De un príncipe Que ha de venir Entiéndese que un príncipe Siempre es el hijo Es un hijo De un rey Y se puede interpretar Que ese Y el pueblo De un príncipe Habla de un pueblo No habla del príncipe Si habla de un pueblo De un príncipe Que puede ser Si estamos hablando De la analogía De Cristo Anticristo Anticristo Cristo De un príncipe Que ha de venir Destruir a la ciudad Estamos hablando De esto Que habla de la profecía Y el santuario Y su fin Será con Inundación O sea Se podría decir Que una destrucción Como en una guerra Si estamos hablando En términos actuales Si entra Un ejército A invadir Una ciudad O un territorio Siempre lo destruye Como ha venido siendo Estados Unidos Entró a ir a ir a Ir a desgastar Y a destruir Con Con acción de la guerra Y canción de las balas Pero mire que Esta destrucción Que narra la profecía No es esa clase De destrucción Que todos piensan Cuando Cuando un pueblo Invade a otro pueblo Si no dice Y su fin será Con inundación Y hasta el fin De la guerra Durarán las devastaciones O sea que Habrá una guerra Pero habrá una Como una acción De los elementos Que se entiende Que seguirán Como apaleando Como marcando Ese principio De la profecía Aún después de la guerra Claro Entonces vamos Vamos otra vez Porque estos son Son temas Bastante Complejos ¿No? Porque El tema profético A nosotros Se nos Se nos Se lo robaron ¿No? Se lo robaron A religiones Se negó la interpretación Y eso nomás Lo interpretan Los pastores Y los curas Y el ser humano Común y corriente Como nosotros Los que investigamos Pues naná y cucas Aquí nos estamos Arriesgando Y ese es También Digámoslo así El mensaje Que queremos Un riesgo responsable ¿No? Ah claro Con elementos Muy sustentables ¿No? Claro por supuesto Vale la aclaración Sí Una interpretación Sustentada Y lo que queremos Con esto También es inspirar Y dejar claro De que A esta hora En este momento Tenemos que comenzar A romper esos paradigmas Mentales Todos esos sofismas De distracción Religioso Que nos estipularon Como verdad Que no nos han permitido Arriesgarnos A tocar A interpretar Lo que Nos pertenece Eso es Eso es Eso es importante Es como Como por ejemplo Si a usted Estimado oyente Pues Tuviese la posibilidad De tener acceso A la internet Y resulta Que teniendo este derecho Al acceso a la internet Se lo niega ¿No? Y usted cuando se dé cuenta De que le están negando El acceso a la internet Que va a hacer usted Pues por lo menos Se va a revolucionar Claro Se va a reclamar Se va a enberragar Aquí ese es el punto Cuando usted sepa Que esos documentos Aparte de que Las religiones Se lo apoderan Son de usted Para que usted Interprete Investigue Y se ubique En el tiempo Y el espacio Entonces va a comenzar A reclamarlos Pero entonces Las 70 semanas De Daniel Después de la explicación Que dimos al inicio Comienzan Desde la salida De la orden De la ONU Ahí 1947 70 semanas Igual 70 años Que terminan 2017 Ese tiempo Espacio cumplido Nos dice Que es lo que viene Y que es lo que viene La reconstrucción Del templo Y la llegada Del Mesías Príncipe De ellos La reconstrucción Del templo ¿Dónde? Allá en la esplanada De las mezquitas Por allí Hay una organización Una fundación judía Que se llama La fundación del templo La organización Del templo Que es la encargada En Israel De juntar De reunir Todos los elementos Necesarios O los implementos Necesarios Para cuando el templo Este funcionando Lo podemos investigar Eso es De conocimiento Público La fundación Del templo O la organización Del templo De Jerusalén Y nos daremos cuenta Que ya tienen El arpa Ya tienen Los diferentes elementos Que utilizaban Lo único que no van a tener Es el arca De la alianza ¿No? Si eso no Ese misterioso elemento Que utilizó Yahvé Dios de los judíos En aquel entonces Un dispositivo Con una carga energética Impresionante Tanto que Para poder tocarla Y transportarla Tenían que utilizar Elementos Dispositivos Y vestimenta Traje de seguridad Es decir Que esto Fuera de ser Algo fantástico Era un artefacto Tecnológico Que utilizaba La gloria de Yahvé Que investigando Y leyendo Era esa nube Sobre la cual Él se transportaba ¿No? Se movía Las nubes No sirven para transportarse Entonces ya tenemos Que comenzar A sacar conclusiones Un poco más inteligentes Y modernas De un hombre moderno Que son aquellas naves Y platillos Donde se desplazaban Estos seres Que se llamaron dioses Así entonces Esa reconstrucción Ya está en marcha Y si está en marcha Porque hay una fundación Reuniendo los elementos Falta la vaquilla Roja La que no tenga Ni un Pelito De otro color Sino rojo Para ser sacrificada Y retorne El sacrificio allí Claro Esa será la primera En ser sacrificada En el templo Para tenerlo ya Santificado Y junto al templo Tiene que aparecer El Mesías Mesías judío Y ese Mesías judío No tiene que parecerse En nada a Jesús Porque si se llega A parecer a Jesús Lo van a rechazar Como dos mil años atrás Y no solamente rechazar Sino que lo colgaron Lo vuelven a colgar Así que como no es igual Al Cristo ¿Quién es entonces? El anticristo Y ese anticristo Es el que ellos Esperan Para que les dé La promesa Que les dio Dios ya ve Su Dios Su Dios Y por eso hago La aclaración Su Dios El Dios de ellos De la tierra prometida Y la tierra prometida No es ese pedazo De tierra allí Desértica Poco fértil Sino El planeta entero Toda la tierra Esa es la tierra Eso se llama Nuevo orden mundial Eso es lo que El anticristo Su Mesías Viene a construir Un nuevo orden mundial Y su sede Es el templo de Salomón Entonces todos esos elementos Está diciendo que Esa profecía De Daniel De las 70 semanas Se da Vamos a leerla nuevamente 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar La prevaricación Y poner fin al pecado Y expiar la inequidad Para traer la justicia Perdurable Y sellar la visión Y la profecía Y ungir al santo De los santos Esta fue la orden Determinante Del arcángel Gabriel Para contar El tiempo final Haciendo cumplir Cinco condiciones De la profecía Que son los siguientes Lo que escucharon El primer punto Que determina esta profecía Es que terminará La prevaricación El segundo Es que pondrá fin Al pecado El tercero Expiar la iniquidad El cuarto Traer la justicia Perdurable Y quinto Sellar la visión De la profecía Hablemos un poco Salín y Jesús Que significa Cada elemento Anunciado en la profecía Por ejemplo Que es la prevaricación O terminar la prevaricación Bien En la investigación Que hemos realizado El símbolo De terminar la prevaricación Que es el primer hecho De esta profecía Pues prevaricar Tiene los siguientes Sentidos de aplicación Infracción Violación Transgresión Contravención Ilegalidad Ilegalidad Y esto es A lo que se refiere Esta profecía Como está determinada La ilegalidad De la adoración Que la humanidad Hace a un Dios Infame Y por lo cual Pues Gabriel Que es quien Anunció también Su destrucción Entonces El final A esa adoración A un falso Dios Que la humanidad Ha creído Que es el verdadero Como Dios Exacto Entonces es el fin O termina La prevaricación Es decir La violación La transgresión La infracción De adorar a un Dios Que hemos considerado Que es pero que no es El segundo es Poner fin al pecado Poner fin al pecado Es la condición Por la cual La profecía advierte Lo determinado A cumplirse En este tiempo Pues quien no lo haga Queda fuera Del cumplimiento De la promesa Os asigno Un reino Como mi padre Me lo asignó a mí Es decir Aquí se está refiriendo Pues a la transformación Del hombre terrestre Claro Pasar de ese Condición de De vicio De imperfección A un proceso De limpieza Es la determinación De esa persona Que está trabajando Dentro de los términos De la profecía Allá dejar Ese Antiguo Y ese viejo Como envoltura De vano picios Correcto Después dice El tercer elemento Que anuncia la profecía De las 70 semanas Es Espiar la iniquidad Espiar la iniquidad Se refiere Que es el arrepentimiento Que las personas Del mundo Y las Y las tocadas Por este cumplimiento Tienen que hacer Para utilizarla Bueno Espiar la iniquidad Es precisamente Como lo dice aquí Un arrepentimiento En las personas Inmediatamente Son tocadas Por el cumplimiento De esta profecía Que venimos hablando Es decir Una persona Que conoce Entiende el cumplimiento De la profecía De las 70 semanas Se le llama Y comienza un proceso Se le llama A espiar Esta iniquidad Es decir Un proceso interior Ok Y luego Esto va encadenado Al cuarto elemento Que es traer La justicia perdurable Traer la justicia Perdurable Se refiere Que hasta el momento Que la profecía Entra en vigor No ha existido En el planeta Porque es desconocida Y en manos De la interpretación Llega Para la humanidad terrestre Entonces ahí viene La verdadera justicia Cuando comenzamos A comprender El cumplimiento exacto De los elementos Proféticos Y se cumple En el quinto elemento Sellar la visión Y la profecía Sí Que recibe El profeta Daniel En su capítulo 7 Directamente Del anciano de Díaz Como él lo llama ahí Y es la del trono Cuando dice Estuve mirando Hasta que fueron puestos tronos Y se sentó Un anciano de Díaz Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo de su cabeza Como lana limpia Su trono llama de fuego Y las ruedas Del mismo fuego ardiente Un río de fuego Procedía y salía Delante de él Millares de millares Le servían Y millones y millones Asistían delante de él El juez se sentó Y los libros Fueron abiertos Y esta es la profecía Que pues Señala todo el cumplimiento De revelación Bueno aquí está hablando Cuando dice Sellar la visión Y la profecía Ya está hablando Del proceso De la transformación O segunda venida Que es lo que Determina el cumplimiento Total Y eso es lo que sella La visión Y la profecía Entonces Igualmente Estimados oyentes Las 70 semanas También están anunciando Si bien El proceso De la reconstrucción Del templo Del pueblo judío El tema del mesías judío La construcción Del nuevo orden mundial También tenemos que comprender Que al mismo tiempo Ocurre un proceso Dentro de los hombres Que tienen el código De transformación En la humanidad Es decir Ese proceso Que se ha llamado Pues bíblicamente La segunda venida O dentro del proceso Maya El día de la purificación Y la transformación Es el día de la justicia Así que Después de esas 70 semanas Que culminan En 2017 Tenemos que comenzar A analizar La reconstrucción Del templo Estar atentos A las señales Que nos indiquen La reconstrucción Del templo Y ocurrirían Siete semanas finales Que es lo que Después dice Daniel Siete semanas finales Que en este caso Serían siete años finales 2017 Partidos en tres años Y medio Dos periodos De tres años y medio Entonces en el análisis De esos tres años Y medio iniciales Sería el reinado Del mesías judío Sería el anticristo Todo el proceso El no orden Tres años y medio Primero La reconstrucción Del templo Y los tres años Y medio finales Que es cuando dice La profecía Que se le quitará La vida Como dijo Jesús Que sucedería Exactamente El proceso de justicia De los elementos Con proceso de justicia De los elementos O sea que estamos hablando Que desde 2017 Comenzaría Cumpliéndose las setenta semanas Comenzaría un proceso De reconstrucción Del templo E implementación Del nuevo orden mundial A través de su Mesías anticristo judío ¿No? Y allá en el dos mil Veinte Dos mil veinte Y Veinti medio Veinti medio Comenzaría un proceso De ajuste vibracional Del planeta Que duraría Tres años más De ahí en adelante Tres años y medio más La profecía Enmarca Dentro de lo que Acabamos de explicar De los cinco elementos Importantísimos Es como una Es una guía de ruta Una ruta guía Es una brújula Para poderla Hablando de Es que no habla Sino del príncipe Hablas de un pueblo De un príncipe Habla del pueblo Y el príncipe Entonces estar Como dentro De la interpretación Conocer Que el cumplimiento De la profecía Da también un propósito O una enseñanza O una guía A aquellas personas Que están dentro De ese pueblo Del príncipe Que accionaría Que accionaría los elementos Porque es por inundación En donde se hace cobrar Y se implementa La justicia Que Miguel Viene a traer Según la profecía Habla Entonces es importante Recordar que Esos cinco elementos O esos cinco guías Para la examinación De cómo va Ese proceso En uno Porque es un propósito De las personas Que están dentro De ese pueblo Que menciona La profecía de Daniel Que es el pueblo Y el príncipe Primero para terminar La prevaricación Para poner fin al pecado Recordando Tercero Espiar la iniquidad Cuarto Traer la justicia Perdurable Y quinto Sellar la visión Y la profecía Entonces es importante Saber la ubicación La guía La orientación Y la brújula De los pasos Para poder estar Trabajando Dentro de ese cumplimiento De la profecía Así es Entonces Comprendamos Que después de que O sigamos sellando Mejor Porque ya lo hemos venido Desarrollando Dentro del programa Es que a partir Del año 2017 Comenzará a vivirse Dos periodos De siete años Un periodo de siete años Divido en dos tiempos Tres años y medio Y tres años y medio Los primeros Tres años y medio Es que tiene que ocurrir Muchachos La reconstrucción del templo ¿Sí? Serán tiempos angustiosos Guerra ¿Sí? Porque Como los que están ¿No? Sí Aumentarán 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 Porque inclusive Los elementos También están En su trabajo ¿No? Claro Pero hablando De los tres años y medio Iniciales Que están bajo el control O estarían bajo el control Del proyecto sionista ¿No? Sí Estamos hablando Directamente Sobre eso No de la implementación Como dijo Dijo por allí En alguna vez En Cuba Lo dijo El mismo Francisco Estamos viviendo Una atmósfera De tercera guerra mundial Por etapas Así fue la La declaratoria Del papa Francisco En ese entonces Entonces ¿Qué más pasaría? Bueno La reconstrucción El establecimiento final Del gobierno mundial A cargo del anticristo Ese proceso durará Tres años y medio O sea que es un reinado corto Pero que se logrará establecer Inmediatamente Culminen esos tres años y medio Vendrá un proceso Como tú decías De ajuste De los elementos Pero antes de pasar Al otro tiempo También hay que comprender Que hay un tiempo El tema del control total Ah bueno Había el nuevo orden mundial Con su microchip Con toda la tecnología Que pues ellos van a utilizar Para adormecer aún más A la humanidad Pero esto Esto se implementará Precisamente después de la guerra ¿No? El proceso de tiempos angustiosos Que es donde la humanidad Buscará respuestas ¿No? A lo que está sucediendo Y ahí es donde entra Este líder Con su nuevo orden mundial Y todos los beneficios aparentes Para salir de esa situación Entonces ahí es donde entra El microchip Donde entra pues El control total Etcétera, etcétera Todo eso Estimados oyentes Claro Aclarando que es Dentro de la interpretación Que estamos haciendo Todo eso sucederá Dentro de ese marco De los tres años y medio iniciales Así es Entonces en esos tres años y medio Ocurrirán estos elementos Que estamos Haciendo la connotación Pero después vendrán Tres años y medio Para cumplir las siete semanas O los siete años Diferentes Y esos siete años y medio Son de ajuste De la fuerza Tres años y medio Tres años y medio De ajustes de la vida De ajustes de De la ley de la vida universal A un planeta Y una humanidad Que Creyó Estar adorando Lo que no sabía Lo que no conocía Evidentemente Quienes no comprendan Esos cambios Pues Sufrirán mucho Porque allá dice Los entendidos Resplandecerán como Estrellas en el firmamento Bien Hay otra cosa Y es que Otro elemento Que desafortunadamente Muchos serán engañados Y es que este personaje Que tendrá gran elocuencia Este mesías Judío E indiscutiblemente Mostrará señales Sorprendentes Tendrá una boca Que habla grandes cosas Como dice el mismo Daniel Dice por ahí El apocalipsis De Elías Un apócrifo Que el anticristo Hará milagros O sea Que hará cosas Sorprendentes Si En un mundo De conflictos Como dice ahí El mismo documento Un mundo en conflicto Y un personaje Que tenga la solución La fórmula Para solucionarla Y traer un paraíso Sobre la tierra Pues Va a confundirse Con el mesías Esperado Anunciado Por Jesús Es decir La segunda venida Del que el anunció El plan sionista Neil Para ubicarnos un poco Enmarca a este mesías Como un líder militar Militar político Y no hay que olvidar El papel que juega Dentro de esta profecía El tema de los milagros También puede interpretarse Como el papel Del falso profeta Que al final Lo va a señalar O sea Si esos tres elementos Que están dentro De la estatua De Nabucodonosor Que es el poder La economía Y la creencia O la religión Se unen Para fortalecer Ese sistema Que es liderado Por este anticristo Se podría interpretar Que necesariamente Pues que la parte sionista Marca más que todo Este plan De implementar Un nuevo orden mundial Y que lo estamos viendo Que se ha cumplido muy bien Desde su punto de vista También el papel Del falso profeta En estos términos De la creencia Falsa creencia Que tiene la humanidad Sobre el tema De los milagros Para que le pueda dar Credibilidad Implementamos Las tres fuerzas Y metámosle también La parte militar Y la de los medios De comunicación De la estatua De la profecía De Daniel Oiga mire Hay una parte De la profecía De Levítico 25.8 Que llama la atención También en esto De la semana Dice Contará siete semanas De años Siete veces Siete años De modo que Los días De los siete semanas De años Vendrá A ser A ser Te Cuarenta y nueve años Entonces Hará tocar Fuertemente La trompeta En el mes séptimo A los diez días Del mes El día De la expiación Haréis tocar La trompeta Por toda vuestra Tierra Y santificaréis Al año Cincuenta Y Pregonaréis Libertad En la tierra A todos Sus moradores Ese año Os será De jubileo Y volveréis Cada uno A vuestra Procesión Y cada cual Volverá A su familia Es una profecía Para los judíos La medida judía De su tiempo En el cual Se cuentan Las setenta semanas Para que la visión Y la profecía Se ejecuten Sobre ellos Pues cual Cincuenta años Se cumplen Al dos mil diecisiete Hay algo Que ha venido Circulando allí En los videos De youtube Y es Unas famosas Trompetas En jerusalén Se acuerdan Y esas trompetas Sonaron En el mes De noviembre Octubre Noviembre Se podría estar Diciendo Como ya se está diciendo Que esto está anunciando La venida Del mesías Pero cual Mesías Si son ciertas Las trompetas Porque ese es otro Debate ahí Si hay mucho Porque es que El tema De las trompetas Ese tema No es nuevo Es decir El tema De sonidos De trompetas En el cielo Uno busca Y hay muchos videos Lo llamativo Es decir Lo que genera Aquí la cuestión Es que sucedió Precisamente En Jerusalén Ese es el El ingrediente Juntándolo Con lo que Venimos hablando Que podríamos Tomar Para entender Ese cumplimiento Que tú estás leyendo Don Ed Mire Lo que tú estás Referenciando En Levítico 15 Aquí dentro Del tema De la investigación Lo marca Con asombrosa Similitud Mira que dice aquí Que solo faltan Siete años Según la cuenta Que comenzó En 1947 Y porque En octubre Tú hablaste de octubre Si Hablemos De la interpretación Que la celebración En el tiempo De los judíos Es diferente A la nosotros Y porque en octubre Del 2016 Y en esta secuencia De fechas Dos La última trompeta Tú hablaste de trompeta De una última trompeta Once La gran trompeta Hablaste de una gran trompeta Que es la final Dieciséis Las bodas del cordero Se cumplieron en silencio Para los judíos Exacto Y ante los ojos De la humanidad dormida Los finales 69 años De las 60 semanas De Daniel Entonces lo que Tú estás hablando Está referenciando Con una gran similitud Lo que estaba hablando Levítico 15 A lo que se está Hablando ahorita En estos momentos De la interpretación Y la investigación Claro por supuesto Bueno ahí está El tema De las 70 semanas Hay otro Otro Otra Otra cita Está en Jeremías 29 10 Y dice lo siguiente Así ha dicho Jehová Cuando en Babilonia Se cumplan Los 70 años Yo os visitaré Y despertaré Sobre vosotros Mi buena palabra Para volverlos A este lugar Bueno aquí Aquí está mencionando Jeremías También una cuenta Una cuenta De 70 años Y quien lanza La promesa Es precisamente El dios de los judíos Que dice que Cuando en Babilonia Y el código De Babilonia En ese momento Pues que era Digamos Pues una ciudad Muy importante De la época Pero como Babilonia Ya no está Evidentemente Habría que ubicarla O en la interpretación Podríamos ubicarla En la misma Jerusalén Que es donde Regresaría Ese mesías O representante De su dios Para despertarlo Como dice aquí Entonces también Hay una cuenta Ahí de 70 años Que podría encajar Dentro de lo que Estamos tocando Excelente Muchos datos Y elementos Que nos ubican En este tiempo De la profecía Muy bien Estimados oyentes Entonces hemos entregado Lo que a nuestro parecer Podría representar Las 70 semanas Tengan en cuenta Que esto es Nuestra visión Es una investigación Propia De acuerdo A los conocimientos Que hemos podido Reunir Coleccionar Agrupar En el transcurrir De los años De nuestra búsqueda Evidentemente Pues los elementos Que usted tenga Van a ser un poco Distintos Usted tendrá más O tendrá menos Y eso le permite A usted tener Una visión Más amplia O no Sobre lo que Ha escuchado Si es más amplia Fantástico Si ha sido En este momento La información Para usted Importante Para ampliarla Bueno Fantástica ¿No? Fantástico O si Lo que ha escuchado Pues Le ha Lo ha vuelto Le ha hecho pegar El grito En el cielo Bueno Nos disculpa No es nuestra intención Eso Simplemente Queremos Arriesgarnos Y estamos seguros De que a esta hora Eso es Lo que merece El ser humano Tomar Lo que le pertenece Apropiarse De él Y hacer Buen uso Sobre todo Buen uso Es decir No vayamos a darle Las manipulaciones Que les dieron Hace Tantos Tiempo Muchos poderes Que Aún están Aún están Bueno muchachos Ya nos vamos Que Tienen para Concluir Y de manera Definitiva En esta temática Bueno Primero Agradecer a los Ollentes Por su audiencia La verdad Es que el tema Esta profecía Para mí Siempre ha sido Una de las más Complejas De Comprender ¿No? Porque Maneja distintos Tiempos Distintas cuentas Y a todas Le llama semanas Entonces También maneja Varios símbolos Y para uno Hacer un estudio De esta profecía Como lo hemos querido Hacer Pues en el espacio De una hora Hay que tener en cuenta Bastantes elementos Yo diría que Es mucho más profundo De lo que pudimos Haber aquí tocado Pero pienso Que hemos logrado Pues dar un Paso inicial Ciertas cosas Que podrían servirnos Pero definitivamente La palabra final Pues la tiene el oyente Si le sirvió Si le sirvió Lo que Pues aquí Entregamos Para ampliar Su comprensión De esta profecía De todas maneras Para nosotros El tema Del cumplimiento Si nosotros Aquí por ejemplo Vamos a suponer Que no nos estamos Equivocando Y que así es Porque uno Debe arriesgarse Debemos entender Que entonces Estamos viviendo Tiempos definitivos Donde Todo aquello Que fue anunciado Hace mucho tiempo Está convergiendo En un punto En un tiempo Que la profecía De Daniel Llamó el tiempo Del fin Pero no el fin De la vida Sobre el planeta Sino el fin De ese programa De control Que hace miles De años Está sucediendo Sobre este mismo Planeta Entonces Es importante Que pues No desechemos La información Porque quizás Algo de lo que Habíamos dicho Aquí sea verdad O quizás no Entonces Esa es la La reflexión Neil Yo si quisiera A la mesa de trabajo Hacer una invitación Igualmente A nuestros oyentes Mire que La interpretación Que le hemos estado Dando de acuerdo A las investigaciones Y a los elementos Que nos permite A nosotros Hacer una interpretación Juiciosa Científica Irresponsable Se debe complementar Con la investigación Que nuestros oyentes Pues ante Esta inquietud Y como esta necesidad De conocer Y saber la verdad Pues deben hacer Hay unos elementos Dentro de la profecía Para poder nosotros Dar una interpretación Más acertada Más llegada Hacia una verdad Es los patrones Que coinciden Sobre la profecía Mire que Daniel En esta profecía Habla de Tiempos Y también Habla de semanas O sea Semanas Que nosotros Hemos visto Por la experiencia Y por la interpretación Que se le ha dado Que pueden contarse Como años Entonces Habría que complementar Esa investigación De semana Ese patrón Que se repite Semanas 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 Tiempo Tiempo Dos tiempos Porque ahí Hay algo Que de pronto A primera vista Si la interpretamos Como lo dice La escritura Pues no nos daría Como el significado De lo que realmente Esa interpretación De la profecía Entonces Una invitación A nuestros oyentes Es que la relación Que hay entre Semanas y tiempo Sería importante Y se deja eso Como de tarea Claro Bueno A mí me gustaría Concluir este programa Diciéndole a nuestros Queridos oyentes Que nos escuchan En vivo O nos escuchan En diferido O nos escuchan Porque Descargan el programa Como lo hacen Y nos comentan Que después Los escuchan Y los comparten Me gustaría decirles Que A partir del año 2017 Sea cierto O no sea cierto Esto que estamos Interpretando acá A nivel mundial Vendrán cambios Eso es definitivo Eso es inevitable Ver la realidad mundial Ver las situaciones Que la humanidad Y los gobiernos Viven en este momento Son Claros De que Vamos a vivir cambios El tema del petróleo La crisis del petróleo El tema ambiental El tema de las grandes potencias Tantas tensiones que hay Eso no lo podemos Negar Está ahí sucediendo Lo interesante sería Que pudiésemos Tener una guía Que nos ayudara A comprender El transcurrir De esos elementos De esos Eventos Y esa guía Se llama profecía Así que es Una ayuda Es una herramienta Que está allí Dispuesta para nosotros Y que nos ubique Porque yo pienso Que estar desubicados En tiempos tan Fregados Tan jodidos Como decimos por allí Es bastante complicado Pero el hombre Sensato El hombre prudente El hombre honesto En la búsqueda Que se arriesgue A interpretar esto Y que le pueda servir Como guía Tendrá Un Plus Por encima Del Hombre normal Del hombre cotidiano Y es que sabrá Que está ocurriendo Que va a ocurrir Y como se va a desenlazar Todo Eso no lo pone usted Por encima Del promedio Bueno No se pierde nada Entonces Aventurándose Estudiando Investigando Y compartiendo Porque a veces Hacerlo solo Es como medio complicado Pero tiene que partir De esa necesidad interior Y no de una obligación Impuesta A su alrededor Por nuestra parte Nos despedimos Y eso que no hablamos De otra profecía Que se está cumpliendo Ahí del elefante Del hombre Que en Norteamérica Ganóse las elecciones Del partido republicano Que tiene Como símbolo El elefante Profecía de Parravicini Que por allí dice Que en su trompa Traerá aguas negras Bien Eso lo podemos hacer Otro programa Hay muchos viernes De aquí en adelante Antes Muchos trabajos Antes de los tres años Y medio finales De los tres y medio Antes de que nos quiten El internet Hay varios viernes A que le pongan Un chip A que le pongan Un chip Para poder tener internet Bueno Hasta que se pueda Ahí estaremos Muchas gracias Estimados oyentes Gracias por su sintonía Recuerden Poder escuchar Este programa En diferido El próximo martes Si señor Si no lo puedo Escuchar todo Lo puedo hacer El martes A las 9 de la noche Ya cuando usted Llegó a su casa Cuando está ahí Descansado Prende el computador O prende su celular Abre la aplicación Y escucha descubriendo Con la certeza En la búsqueda La verdad Y si no tiene tiempo Para hacerlo de esa forma Pues descárguelo Lo guarda en su computador Lo guarda allí En su teléfono Y cuando vaya al trabajo Cuando vaya a la oficina Pone play Y comienza a escucharlo Y también compártalo De esa manera Logramos expandir La información Muchas gracias Que estén muy bien Y recuerden Descubriendo con la certeza En la búsqueda de la verdad Descubriendo con la certeza La certeza En la búsqueda de la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!